La salsa en Colombia está de luto, esta tarde se conoció la muerte en su apartamento al sur de Cali de uno de sus grandes iconos, se trata de Jairo Varela, integrante, director y fundador del grupo Nietzsche, con este pequeño homenaje de Teleantioquia Noticias para este grande de la salsa, los dejamos por hoy, feliz noche. Pocos pueden darse el lujo de decir que compusieron una canción más cantada que el himno nacional, el compositor de Cali Pachanguero ha muerto. Jairo Varela hizo posible el sueño que muchos músicos colombianos empezaron a forjar, que en Colombia se hiciera y se exportara salsa. No era salsa romántica, pesada ni son, era salsa colombiana. Todas sus composiciones, una tras otra, se convirtieron en éxitos cantados y bailados alrededor del mundo. Sus canciones son para la perpetuidad y para que las sigamos disfrutando, el legado que él nos deja, de alegría, de entusiasmo, de buen pensar y todo de origen colombiano. Nacido en Chocó, quinto de seis hijos, adoptado por la ciudad de Cali, siempre llevó la música en la sangre. Desde los siete años inició en el grupo La Timba, una comparsa de barrio que alcanzó a participar en festivales. La música colombiana pierde uno de sus representantes más ilustres, un compositor que puso a bailar a medio mundo con salsa colombiana.